... ...memorar el Día Mundial de la AVE y que además los centros educativos... ...tengan la posibilidad de conocer, porque mucha gente no conoce... ...que hoy, bueno mañana exactamente es cuando es el Día Mundial de la AVE... ...desde el área de la Concejalía de Medio Ambiente... ...se ha organizado esta actividad, yo creo que es una actividad preciosa... ...unida con que los niños, especialmente los que están del Colegio de los Marqueses... ...niños de Quinto, yo he podido estar hablando con ellos y estaban encantados... ...porque no sabían que había en Linares tantas aves aquí... ...por lo tanto yo creo que hacer este tipo de jornadas siempre es positivo... ...para nuestra ciudad y sobre todo pues para que los niños conozcan... ...todo lo bueno que hay aquí, y además que se haga aquí en un parque... ...tan emblemático y tan bonito, que lo que tenemos que ir poco a poco... ...siempre poniéndolo en valor, nos acompañan los autores del libro... ...los hermanos, Antonio y Salvador, ¿no?... ...Antonio y Salvador, que yo creo que ellos van a explicar un poco... ...en lo que ha consistido esta actividad... ...pero bueno, he podido hablar con ellos un ratito y viendo un poco pues... ...el libro es muy interesante, con todo el tipo de aves... ...los tipos de aves que nos encontramos aquí en la ciudad... ...que son, es numerosísimo, yo no tenía ni idea especialmente... ...que podía haber tantas aves aquí... ...y bueno, compartir un ratito con los niños y con ellos... ...para que nos cuenten un poco pues como se está desarrollando la jornada... ...así que muchísimas gracias. ...como hemos dicho antes, así en plan de broma, una colaboración necesaria... ...aprovechando que Silvia quería organizar un Día Mundial de las Aves... ...que es mañana, pero por un motivo de calendario lo hemos hecho hoy... ...y nosotros pues nos pidió colaboración junto con Rocío Carrascosa... ...aprovechando la coyuntura de que habíamos publicado el libro este... ...sobre las Aves de Linares, pues que colaboráramos con ella... ...hoy y con el Ayuntamiento para... ...hacer esta jornada con los niños del Colegio Los Marqueses... ...bueno, Los Marqueses era el primero que se apuntó... ...pero en fin, ahí hemos hecho una jornada que creo que se han divertido... ...y creo que han visto bastantes pájaros... ...esto es, aunque parezca que esto está dejado de la mano de Dios... ...los pájaros están dejando ahí, esta mañana era una delicia ver allí abajo... ...los cantan los ruiseñores, pero vamos, que era una delicia... ...que aquí tenemos un testigo, que a ver si le echáis un garbeillo... ...que vale mucho, y bueno, que esto hay que promocionarlo... ...y también algún canto así como de cisne... ...para que los poquitos humedales que tenemos aquí, que a ver si los protegemos... ...pero fotografiar casi 150, y faltan algunas que las tengo aquí en la cámara... ...pero que las hemos logrado después de publicar el libro... ...que se hizo en diciembre, a ver si lo explico... ...para nosotros ha sido jornada de un continuo aprendizaje... ...porque el saber de pájaros sabe el que se dedica a un solo pájaro... ...y dedica muchísimas horas, días, meses y años... ...y sin embargo nosotros, con ayuda también de otros compañeros... ...que también tenían lugares de observación... ...pero ha sido constantemente, estos cinco años... ...ha sido constantemente un aprendizaje... ...hemos aprendido de cosas que, hombre, nos gustaban... ...pero que hasta que no, día a día, día a día... ...el pájaro te va diciendo las cosas que él quiere que sepas de su... ...porque yo también, o no sé si los demás también... ...pero cuando me voy a mi casa con la cámara a cargar... ...y con el corazón y la cabeza llena de pájaros... ...pues digo, me he llevado, como decían los antiguos indios... ...me he llevado su imagen, y me he llevado su... ...su porqué, me lo he llevado también yo... ...contactos con los niños tuvimos desde que teníamos 14 años... ...los campamentos aquellos... ...de Río Frío, de Río Madera y de todas esas cosillas... ...y ha sido gratificante, porque estos niños... ...aparte de que son listos más que nosotros... ...cuando ya teníamos su edad... ...son muy educados, son comportados y son esponjas... ...y lo han hecho divinamente". ...y lo han hecho divinamente... ...y lo han hecho así... ...y lo han hecho así...